La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presenta Destino Buenos Aires La Asociación de Hoteles Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Nos volvemos a reencontrar, sí, en este, nuestro punto de encuentro Destino Buenos Aires Hoy, la opinión, las reflexiones de Alejandro Amor, defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires También, la mirada particular de alguien que desde México observa el turismo en la Ciudad de Buenos Aires Él, un gran conocedor, sí, de nuestra ciudad capital Su nombre, Jesús Chucho Marín Y además, un acuerdo muy particular entre la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés El Ministerio de Turismo de la Nación y la Cámara de Comercio Argentina Árabe El tema, promover, difundir justamente la culinaria de ese mundo tan, tan atractivo Todo esto, en esta edición que ya comienza y de esta manera Ustedes saben que en la Feria Internacional de Turismo, en la FIT, ocurran cosas Vamos a compartir con ustedes un hecho importante y muy vinculado al mundo de la gastronomía Se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Turismo de la Nación La Cámara de Comercio Argentina Árabe Y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Buenos Aires El motivo, el objetivo, promover la formación de aquellos que están involucrados en el quehacer gastronómico En cuanto a especializarse en la cocina típica y tradicional árabe Esto va a conllevar a que usted pueda encontrar en nuestros restaurantes Menúes especiales que van a ser degustados sin lugar a dudas Por los porteños o por el turismo en general Pero en particular por la importante colectividad árabe en nuestra Buenos Aires Como así el importante flujo de turistas que recibe Buenos Aires de esos países Compartimos entonces la nota anunciada con todos ustedes Es un placer y un honor estar hoy aquí con ustedes en la firma de este importante convenio Quiero especialmente agradecer al señor Ministro de Turismo de la Nación La oportunidad que le brinda la entidad que presido De estar entre los protagonistas del mencionado Acuerdo Marco En apoyo al turismo de la República Argentina No nos olvidemos que el turismo es hoy una de las principales industrias del mundo Destacando que se trata de una industria limpia Sin fábricas ni chimaneas contaminantes Y es a su vez una enorme fuente de ingresos para los países Nos encontramos hoy a la firma de este importante acuerdo Con el objetivo de desarrollar diferentes programas y políticas conjuntas Entre el sector público y el sector privado Que sirvan para adecuar y ofrecer servicios turísticos Que contemplen e incluyan las costumbres, ritos y modalidades De los visitantes del mundo que representamos A fin de que el turista árabe no solo se maraville Con las importantes e imponentes bellezas de nuestro país Sino que también pueda sentirse como en su casa Haciendo honor a la virtud de la hospitabilidad Que une a nuestros pueblos Quería comentar que para la situación de telas, restaurantes, confiterías y cafés Que tengo el honor de presidir La firma de este convenio refleja el grado de madurez Que alcanzó la industria turística en el país Madurez que no se generó de manera espontánea Sino que es fruto de un trabajo largo y sostenido De los sectores públicos y privados Nótese que no nos limitamos a recibir a futuro al visitante árabe También vamos a capacitar a los operadores gastronómicos y hoteleros Para recibirlos de la mejor manera Y para que la estadía en el país sea lo más gratificante posible De paso, nuestros establecimientos hoteleros y gastronómicos Van a ganar en competitividad en un mercado cada día más complicado y más complejo Realmente es un gusto hoy poder estar profundizando las acciones de capacitación En este caso con el convenio con la Cámara Argentino Árabe Y sus capacitadores en torno a la comida halal Y la verdad que la HRCC que tiene un equipamiento espectacular Para poder trabajar en capacitación junto con los especialistas de la Cámara Argentino Árabe Nos abre un camino muy bueno para poco a poco Seguir mejorando en la atención y la hospitalidad del pasajero Así que muy felices y muy contentos de estar colaborando con este convenio También para la mejora continua en materia turística Yo creo que este convenio marco entre turismo, la Cámara de Hoteles, Restaurán Y la Cámara de Comercio Argentino Árabe Va en proyección a que el turismo se intensifique cada día más Como dije yo en mi discurso y ahí está prácticamente la definición Hoy tenemos tres nuevas líneas aéreas que están uniendo al mundo con el mundo árabe Usted observa que es un mercado el árabe que se entusiasma por Buenos Aires Buenos Aires es una ciudad que lo seduce al árabe Seguramente, fíjese, no solo lo seduce turísticamente Sino que imagínese usted de que hoy gobernadores, intendentes Hay una comunidad árabe en la Argentina que casi asciende a 4 millones de personas Así que, maravilloso, vamos a estar muy bien Y el mundo árabe va a visitar la Argentina Y va a estar feliz de conocer la Argentina Y nosotros con la firma de este convenio marco Vamos a impulsar ese turismo Es decir que ustedes en alguna medida a partir de ahora Apuestan a promover y difundir el turismo hacia una Buenos Aires En los países árabes Apostamos a hacerlo mejor, porque ya lo veníamos haciendo Pero apostamos a hacerlo mejor Por último, dígame algo que tiene Buenos Aires Que usted cree que es lo que más le apasiona al árabe Puede ser nuestra música, puede ser nuestra gastronomía Puede ser nuestra naturaleza, nuestros bares, nuestros cafés Yo creo, y pica la mente, que son nuestras mujeres Bueno, muchas gracias Un gusto es mío, gracias Creo que es un convenio sumamente importante Porque hay muchos árabes en el mundo árabe Y muchos islámicos también Que por ejemplo, visitan destinos Si hay oferta de, por ejemplo, comida preparada con el rito islámico Si esas ciudades son islam friendly, por ejemplo Que donde haya en las habitaciones Haya un Corán para que puedan rezar O la dirección, donde se marca la dirección a la Meca Que en el rezo musulmán Siempre se reza En el lugar del mundo que estés Se reza en dirección hacia la Meca Creo entonces que avanzar En un programa de adecuación De servicios turísticos en la Argentina Con vistas a los mercados de los países árabes De los países islámicos Es sumamente importante Es un paso muy grande Que la Argentina va a estar dando En pos de ofrecer hospitalidad Hacia el mundo árabe Que sabemos que es una de las características La hospitalidad Es una virtud que tiene el mundo árabe Es una virtud que tiene el pueblo argentino también Que nos une tanto de tantos años Que hay una gran fortaleza Una historia migratoria Muy grande Como decías bien Hay 4 millones De argentinos Descendientes de árabes en la Argentina Son 10% de la población argentina Es el dato más preciso Que tienen los árabes Cuando uno pasa permanentemente Están en los países árabes Lo primero que te dicen es Saben la cantidad de árabes Que hay en la Argentina Y no solo en la Argentina En toda Sudamérica Por último Observas que hoy en Buenos Aires La gastronomía árabe Tiene presencia importante Si, tiene presencia importante La gastronomía árabe Hay varios restaurantes árabes Sería bueno que haya más O que los restaurantes Que ofrecen comida internacional Que ofrezcan comida árabe también Y los restaurantes Más tradicionales Por ejemplo De carne, parrilla Que puedan ofrecer también En sus cartas Cortes Que hayan sido Faenados con el rito Con el rito islámico Con el rito halal Que vendría a ser Como el kosher En la religión judía Es el halal En la religión islámica Que hay Que se está desarrollando Cada vez más Muchas gracias Gracias a ustedes Muchas gracias